En el video de hoy vamos a aprender a ajustar la velocidad de los motores, cómo darle la velocidad más óptima, sabiendo que con carga no lo logramos frenar y vamos a hacer varias pruebas para ver cuándo perdemos pasos, cuándo empieza a vibrar o a zumbar y que no está funcionando bien. Ya que en el video anterior quedaron algunas dudas y algunas me lo comentaron. Vamos a ver el video. Recuerden que es obligatorio tener el GRBL instalado, el firmware, lo vimos en el video anterior. Después de instalado, cerramos el puerto para poder desconectar. Lo desconectamos, deja de parpadear. Ahora sí, podemos conectar nuestra Shell CNC, ya que si lo hacíamos sin haber puesto el GRBL, podíamos quemar los componentes. Luego con solo la alimentación, aprendimos en un video que puedo configurar el límite de corriente para mi motor, sin conectar el motor y sin haber puesto los 12 voltios. Yo puedo ya configurar el límite del motor variando el potenciómetro de los drivers A4988. Eso ya lo vimos en un video. Revisen uno de los videos de la CNC y ahí está. Cómo configurar los drivers. Luego después de tener el GRBL, el firmware, conectada a la Shell CNC, configurado el límite de corriente de mis drivers. Ahora sí puedo conectar el motor. Cómo conectar el motor también lo vimos en un video. Cómo identificar el cableado para el caso de estos que tienen 4 cables. O vimos cómo hacerlo para los que tienen 6 cables. Cómo conectar 4. Convertirlo a bipolar. O para estos que tienen 5 cables. Vean el video, también queda aquí en el enlace de los videos de la CNC. Conectamos nuestro motor. Para este caso lo estoy conectando al eje Y. Solamente para hacer la prueba de velocidad. Y deben hacerlo para cada motor diferente que usen. Como yo utilizo 3 iguales, hago solo una prueba. Voy a conectar mi fuente de 12 voltios. Positivo. Y conecto negativo. Ya tengo fuente de 12 voltios. Motor. Driver calibrados. Nuevamente en el Universal Gecko Descender, que es un terminal serial. Configurado a 9600. Abro el puerto. Reviso que se haya conectado. Voy a control de máquina. Y le digo que se mueva en milímetros. Voy a configurarlo para una vuelta. En mi caso son 8 pasos para una vuelta. Y ahí le digo que se mueva en Y. Hacia la parte positiva. Hacia la parte negativa una vuelta. Esta es la configuración más rápida que me funcionó. Vamos a variarla en caso de que yo esté cometiendo errores. Una forma de probarla que sí está funcionando bien, por más rápido que lo haga, es que yo intento frenarla. Si no puedo frenarla haciéndole presión, quiere decir que con carga me va a trabajar bien. Voy a aumentarle la velocidad a algo exagerado, para que veamos las fallas. Me vengo a Comandos. Pesos, pesos. Voy a aumentarle la velocidad de mil a diez mil, por ejemplo. Recuerden que es pesos. El ítem que vamos a variar, que es el cuatro. Igual al valor. Colocarle veinte mil. Enter. Pesos, pesos para revisar. Lo varío en el cinco también. Vamos a corroborarlo. Ahí me quedó. Velocidad en veinte mil, con carga y sin carga. Le voy a avanzar en Y. Si se dan cuenta que sólo vibra. Y avanza un poquito en lugar de dar toda la vuelta. Estamos perdiendo pasos por la velocidad tan alta. Entonces empezamos a disminuir. Pesos cuatro. Igual. Vamos a colocarle una velocidad lenta. Cien, por ejemplo. Con carga y sin carga. Pesos cinco. Igual cien. Lo revisamos. Lo revisamos. Ahí están las dos velocidades en cien. Control de máquina. Y vamos a girar. Está acá. Debería volver a ese mismo punto. Pero lo está haciendo lento. Se dan cuenta de la velocidad. Lo intento frenar. Está duro. Así que empezamos a subirle. Vamos. Pesos cuatro. Igual. A quinientos. Pesos cinco. Igual a quinientos. Le doy enter. Corroboramos. Efectivamente me hizo los dos cambios. Vamos a control de máquina. Y lo giramos. Aquí me funciona bien. Ya podría trabajar con él. Pero si quiero puedo subirle intentando con más velocidad. Vamos a subirle a dos mil. Igual a dos mil. Igual a dos mil. Enter. Reviso. Efectivamente me la cambió. Control de máquina. Gira bien rápido. Veanla. Sería una velocidad muy buena para trabajar. Voy a intentar frenarlo. Pero lo logro frenar. Miren. Lo logro frenar. Si lo logro frenar quiere decir que con carga no va a poder y se me empieza a calentar el motor. Así que por más de que haya una velocidad tan alta no nos va a servir. Veamos. Lo puedo girar. Da bien. No pierde pasos. Pero cuando le pongo carga no funciona. Se frena. Esa velocidad no nos sirve. La que le calculé que me funcionaba bien. Que es casi mil y mente es mil. Entonces llevo los dos a mil. Igual a mil. Enter. Reviso. Ya me cambió. Vamos a probar. La freno un poco. No puedo frenarla. Así que ya puedo trabajar con esta. Vamos a mirar la aceleración. La aceleración que es 8 la tengo en 500. Voy a cambiárselo a 20. Pesos 8 igual a 20. Le doy Enter. Reviso. Ahí me quedo en 20. Voy a control manual. Ya nos damos cuenta como va acelerando. Desde 20. Si le escuchan la diferencia como suena. Ya le pongo el micrófono. No suena. Le intento frenar. No olvidaré frenar. Lo que vamos viendo es la aceleración desde 20 hasta 1000. Si lo acelero demasiado también voy a perder pasos. Vamos a variar otro. que es el número de pasos por milímetro. Si le coloco demasiados. Si le coloco demasiados también puedo perder pasos. Vamos. Pesos 1 igual a 500. Enter. Reviso. Ya empezó como a zumbar el motor. Y vamos a intentar hacerlo. No sé si lo alcanzan a escuchar. El motor está vibrando. Se puso caliente. Y por más de que lo den la instrucción no lo logre hacer. Voy a bajarle a dos pasos. Ahí va. Movimiento en Y. Perdimos pasos. No funcionó. Ahí regresamos el 1.25. Espero les haya sido útil. Entiendan una forma de probar los motores. Para asegurar la velocidad. Que funcionen con carga. Recuerden darle manito arriba a los videos del profe García. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.